En vivo, clásica, tocando bueno. Quiero, saludo para todos, saludo. Quiero públicamente, si tenemos tiempo para decir algo, tenemos tiempo, quiero reiterarle mi amistad a mi hermano Pacheco, quiero reiterarle mi amistad, mi cariño, mi respeto, no importa que él me haya traicionado, que Frederick Martínez el Pachá lo haya confundido por una lavadora, Pacheco, el Pachá le regaló una lavadora y me aquerosió públicamente. Frederick, pero el Pacheco no es malo, el malo es Frederick, porque Pacheco se aprovechó de una circunstancia. Pacheco, te quiero. Bienvenido muchachos, un gran honor. Qué placer, qué placer tenerlos por acá, conocer de su historia, más de 15 años de trayectoria, en este momento quisiera conocer un poco más de ustedes de acá, de la capital, pues para toda la República Dominicana y ahora para los Estados Unidos a través de Extremo, Extremo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás hoy? ¿Cuál es tu nombre? Hola, hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Willy y estamos acá hoy representando a la orquesta Resume, una orquesta que ya tiene larga data en el medio. Así es, una muy buena elección. Esto es un nuevo resurgir ahora, un nuevo resurgir. Rose, tema nuevo. Tema nuevo. Tenemos un tema nuevo, estamos promocionando este tema, va a salir el 15 de septiembre y se llama Si yo fuera tú, en una colaboración con Pablo Martínez. ¡Ea, qué bueno! Ese fue el primer tema que escuchamos este. Miren, ¿y qué planes tienen próximamente? ¿Alguna presentación que ustedes quieran exponer ante nuestras cámaras y que el público conozca un poquito más? En este momento tenemos muchas fiestas privadas. ¡Claro! ¿Cuánto estará cobrando el resumen? ¡Hazme un resumen! ¡Ay, ay, ay! Pueden ver los números ahí de contacto, estamos en todas las plataformas. Tenemos una agenda bien apretadita, pero siempre tenemos tiempo para que nos llamen. Con ese swing me imagino, Michael, que deben tener esa agenda que, bueno, pues ya no da más. Tú sabes que la gente no ha podido todavía darle el lugar que se merece el concepto beat band. O sea, este proyecto es un proyecto de música perfecta. Para usted bailar real. O sea, tú quieres bailar realmente. Tú quieres bailar bueno. Tú quieres un repertorio de los clásicos de la historia. Esta orquesta. Y que no pasan de moda, Michael, porque este es el tipo de bandas que no se paran de escuchar, no se paran de contratar. Voy a acercarme por aquí, por este lado, que quiero conocer un poquito también de estas dos personas que nos acompañan y contarme un poco de su experiencia pues a la hora de interpretar estas canciones. ¿Quién elige las canciones? Porque si yo fuera tú, de Cervantes y Florentino es una de mis favoritas. Abrieron con eso. Sí, bueno, la verdad, pues ha sido una adaptación bastante interesante, un concepto bien interesante pues que quisimos ofrecer para el público. Pues como ella dice, pues sale el 15 y yo complacida de formar parte actualmente de Resumen. Y bueno, no soy de este país, pero me he adaptado súper bien. Como dice Michael, a bailar se ha dicho. Y esa es la idea, poner a la gente a bailar. ¿Cómo se dio esa colaboración con Pablo Martínez? ¿Cómo se dio eso? ¿Alguno que me quiera contar? No, pero en ese caso tiene que venir. Yo tengo a Watson ahí en frente que es nuestro director musical. Él dice que no quiere. Que no quiero hablar. Sí, que él no quiere conceptualizar. No, ni protagonismo. Ni protagonismo. Que la banda brille. Pues mira, eso creo que fue una idea entre Watson y nuestro jefecito Wilson Tejada para que el público conozca más de nosotros y abrirnos a un público más diverso y con quién mejor que con Pablo Martínez que ella es una figura muy conocida. Sí. Exacto. Entonces intentamos hacer eso de nuestra frescura juvenil con algo que ya estaba y salió este producto. Le corresponde a María Luisa Molina presentar esta súper propuesta y despedir el programa. Así es, con esta buena energía y por supuesto con la energía que nos trajo para la casa de la música. Música de merengue, música de merengue clásico. El resumen con ustedes y su tuema Si yo fuera tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!